Niña en el sillón azul de 1878 es un cuadro que la pintora estadounidense Mary Cassatt presentó en la cuarta exposición impresionista de 1879 a invitación de su colega y amigo Edgar Degas. Si bien comparte la pasión por la luz y el color de sus colegas impresionistas, Cassatt prefiere pintar interiores donde las luces naturales y artificiales tienen una fuente clara y definida. Por eso, entre todos los impresionistas, Cassatt había trabado amistad especial con el altivo, sofisticado y arrogante Degas, que no podía soportar la pintura al aire libre. Niña en el sillón azul es una pintura bien construida, tanto desde el punto de vista espacial como por el equilibrio de colores, pero también fue protagonista de una historia interesante. El día anterior a la inauguración de la exposición en Avenida L'Opera, Degas visitó a Cassatt en su estudio y, acercándose al cuadro, dibujó algunas pinceladas sin que la pintora tuviera tiempo de intervenir. La anécdota se ha considerado como un invento para subrayar la actitud condescendiente y paternalista de los pintores hacia las colegas. También por la singular similitud con la desventura que tuvo como protagonista Bertie Morisot, a la que Manet, sin que se lo pidieran, corrigió un cuadro justo antes de que se expusiera en el Salón de París de 1870. Parece que Mary Cassatt reaccionó con poca firmeza a la intervención de Degas y eso sorprende en una mujer fuerte y apasionada como ella. Sin embargo, los estudios más recientes realizados en la Galería Nacional de Arte de Washington donde se conserva niña en el sillón azul han demostrado que el episodio ocurrió realmente. De hecho, la sombra gris en la pared del fondo está trazada por una mano diferente e incluso el tono profundo de gris no estaba en el estilo de Cassatt, pero esas pinceladas rápidas y turbias que dan forma a un rincón oscuro donde antes había una pared recta le dan al espacio de la habitación una profundidad y amplitud que antes no tenía. Por esto Mary Cassatt, quien como artista se dio cuenta inmediatamente de la mejora, protestó tan debilmente. No sabemos si ese fue realmente el caso o si las correcciones se hicieran de común acuerdo. Sin embargo, sabemos que la amistad entre Degas y Cassatt no se vio afectada y continuó durante unos 15 años más.